Desde un pequeño planeta muy parecido a otros planetas pero con vida humana y directo hacia todo el universo, aquí comienza Cortina de Humo. Y miren quién viene allí. Es el humano encargado de dar la cara por todos nosotros. Es Tommy. Quédense con él. Que ya comienza Cortina. Aló, 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 aló. Como dice que le va, sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas. Y también, pero por qué no sean todos bienvenides a una nueva, única e irrepetible edición de Cortina de Humo. Somos conscientes, somos conscientes que estamos saliendo por dos canales al mismo tiempo, ya lo estamos resolviendo, tranquilos, tranquilos, no tengan ningún tipo de problema, no vamos a pasar nada con copyright hasta que salgamos del canal de Luquitas Rodríguez. Pero mientras tanto, hola gente de Luquitas Rodríguez, ¿cómo les va? Bienvenidos, mi nombre es Tomás Pergolini, soy el conductor de este maravilloso programa que hacemos todos los días de 21 a 23 acá en Vorterix, llamado Cortina de Humo, claro que sí. ¿Cómo dice que le va? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas, vayan acomodándose en un día que será emotivo y complicado. Emotivo y complicado para todas las personas que, para empezar, trabajamos en esta radio en este horario y somos hinchas de boca. Qué difícil, qué difícil que es intentar ser profesional y al mismo tiempo hincha de un club, la puta madre. Más cuando encima el día de hoy tenemos un día especial acá en Cortina de Humo, porque el día de hoy nos visita nada más y nada menos que los muchachos de Coin Noshokan. Vamos a estar teniendo una entrevista ahora en instantes nada más, a hora y media, ahí están los dos bebos, mirá que bebos, ¿eh? Hablando de cómo se deberían ver los hombres de verdad. Miren estos muchachos que saben cantar, producir, tocar, hacer canciones muy buenas, tienen millones en TikTok. Y ahora, por favor, agarré el celular y abrí la cámara frontal y compáralo. Es injusta la vida, ¿no perreque? Es injusta. Yo no sé ni cantar, ni bailar, ni absolutamente nada y no soy un bebote como esos dos. Encima, ¿saben cuál es mi sospecha? Seguro miden dos metros cada uno. Bueno, yo encima soy repeticito de tochones de medir así, altos. Y ya lo digo de una hora que todavía no nos están escuchando porque todavía no vinieron. Deben tener un hogar o un pone así, negro. Deben tener un hogar o un pone así. Así que vamos a hablar de todos esos temas que nos importan, que igual están relacionados con la música. Es una banda muy interesante ya que en el último tiempo, haciendo diferentes cuestiones, lograron llegar a muchas views en TikTok y llegar a muchas views en YouTube. Y lograron posicionar toda su música de una manera muy interesante en lo que es el mainstream actual. También algo interesante es que los pibes se van a estar presentando este fin de semana en el Ciudad Emergente. El festival que vamos a estar cubriendo con Vortrix. Y también, y también, y también en este maravilloso programa he elegido una estúpida cantidad de canciones para que escuchemos y seamos felices. Gracias, Luquitas Rodríguez, por el Ray con 131 personas. Había poca gente en el programa del día de hoy. ¿Estamos? Ya podemos poner toda la música. Ahora sí. Satán, Satán está entre nosotros y me encanta. Opinión política, mi ley se la come. A mí nadie puede decirme nada, nadie puede frenarme. Aguante boca, hijos de remiles de puta. Aguante boquita, papá. Cuenten las besadas, fueron siete, hijo de puta. Claro que sí, claro que sí. Vamos a estar escuchando música todo el día y también vamos a tener la increíble, única e irrepetible nota que los pides de Coygo Yocan. Y al mismo tiempo vamos a estar pendientes 100% de lo que esté sucediendo en Brasil. Porque hoy Boca se juega la final de la semi de la Libertadores. No, por las dudas le doy uno más. Ahí va, por las dudas le haya dos seis, le doy siete. La semifinal de la Copa Libertadores contra O Palmeiras. Un equipo que acá a Buenos Aires vino a defenderse, a no atacar, a básicamente sacarse fotos con la doce de fondo y decir, wow, mirá que lindo mamá, tengo mi foto en la bombonera. Y salimos cero a cero, siendo uno de los mejores equipos de toda Latinoamérica, de Sudamérica, Norteamérica también, porque no saben jugar al fútbol ni los mexicanos ni los yanquis. Lo siento. Y, y, uh, y, uh, ahora van a jugar en Brasil como si, claro, ellos mismos hubiesen descubierto el fútbol hace 20 minutos. Pa, pa, uh, teniéndola acá en el pecho, matándola todo ahí, por algún motivo tuvo que entrar el changuito Ceballos. No, boludo, ¿y ahora qué hago del changuito? Oh, qué pasó, caray, oh. Esto es fuchibó, poja. Pú, pu, pu, un camisinha, un camisinha, aquí, 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 aquí. Le pega tipo travesaño Y se queda sonriendo Y lo mira rojo Cambio la cara todo sacado Son así Dios mío Dios mío Ay Dios mío Qué situación la que acontecerá A las 9 y media Así que ustedes tienen dos responsabilidades Una quedarse acá en twitch.tv Barra Vorterixoc todo el tiempo que ustedes quieran Para disfrutar de un montón de música Muy linda que elegí para el día de hoy Si bien obviamente no la voy a caretear Es un día musical en parte Porque está bueno poder ver a Boquita Elegí muy buena música Música que me representa un montón Música que me gusta mucho Y música Y música Que estará sujeto a un pequeño cambio Porque nos dieron el día de ayer un exclusivo Que nos dijeron lo pueden pasar cuando ya no es exclusivo Y yo me pregunté Entonces es un exclusivo Si me lo pasás un día antes Y me decís no Pero lo tenés que pasar una vez haya salido Es como Ok Pero buen gesto igual De que nos lo hayan dado Acaba de salir el nuevo tema de Wosito De Wos Una canción nueva que se llama Morfeo Que ya tiene videoclip ¿verdad? Ya está el videoclip subido Y es la primera canción con la que vamos a empezar Pero luego Tengo un montón de musiquita piola Para que escuchemos Tengo por ejemplo canciones de Doja Cat Hay un segmento que lo pensé un poco En Marian porque el otro día Estábamos escuchando un poco de Warpix Y dije Hay que poner Warpix completo Y dije ¿Y sabes que está bueno escuchar antes de Warpix? Highway Star de Deep Purple Así que tenemos ahí un segmento de 14 minutos De Muy interesante Después Hay como un pequeño caminito por el mundo del hip hop Y no sé por qué No sé qué es lo que me picó Pero también vamos a tener nuestro segmento De tres canciones de rock nacional Tocadas en vivo El chef Se fumó uno y le pintó esa El chef ¿Por qué me dio Carne con dulce de leche Y lo ves al chef atrás Con Walter Gorone De hecho Goblin también Después de la campaña de ayer Fue divertido lo de la campaña de ayer Hay que ajustar un par de cosas Tal vez ver un poco de dinamismo Pero estuvo divertido Y después también tenemos un cierre ameno Un cierre ameno Que puede ser tanto Por la eventual victoria O la eventual derrota Del Club de la Ribera El mejor club del mundo También Esto no los inhabilita Para el 11-40-41-96-60 Mandar diferentes tipos de mensajes Tienen dos tipos de mensajes Que para mí es tan bueno Que puedan mandar Uno Y es como una especie de consigna La Arenga Boca Manden al 11-40-41-96-60 Su Arenga Para los jogadores Para el Colobarco Para Edison Cavani Para el uruguayo Menentiel Que hasta el día De la semana pasada Pensé que era paraguayo No sé por qué Decía este hombre es alto Paraguayo Lo amo Y no Era un simple uruguayo No mentira ¿Qué tenía que ver? La Arenga Boquita Yo me encantaría hacerla Con toda la locura del mundo Pero Debo confesarles algo Hoy Me levanté Muy mal Me quedé Realmente Duro Con el cuello Estoy contando algo grave Haz Estoy contando Abriendo mi corazoncito Y vos me estás haciendo así Es muy feo Tranqui Es muy feo Pero me levanté todo duro Con las cervicales Hechas pelota Y estuve Out del día Dos horitas Y recién ahora Estoy volviendo a la vida Completamente Con ibuprofeno En el cuerpo Y si grito Siento que todo El ibuprofeno Que tomé Se va a drenar En ese grito Así que Mi Arenga Boca Sería algo así Jugadores Y jugadores hinchas Del Club Atlético Boca Juniors Allá afuera Está la epopeya Imposible Y sin embargo Cada vez que veo A este gran club Someterse a tales pruebas Recuerdo una sola frase Y los voy viendo Uno por uno Boca No Teme luchar Boca no teme luchar Y los premios Por llegar a la final De la Libertadores Son una puta locura Así que Vamos a romperle el orto A estos brazucas Que tienen El futuro solucionado Y vamos a comprarle Una nueva casa A nuestro sobrino Por la guita Y Boca también Supongo que está Bastante bueno Vamos Boca Vamos nosotros Vamos los premios Los premios de la final Son una locura Contales Ameal Son una locura Contales Riquelme Corta bro Vamos Boca Vamos nosotros Vamos los premios Boca, 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 Boca Y seguimos para adelante Porque creer Que la gloria Es lo que promueve El espíritu competitivo De un futbolista Es ser muy inocente Es ser muy inocente Así que Es esa Es Benedetto Tiene que dar la charla No saben lo que son Los premios de la final Son una locura 2018 Triste Triste Yo me fui muy triste Esa final Pero me compré Un Audi Tete Me compré Un Audi Tete Y uno tipo El Tete Tipo Un Audi Tete O me está hablando A mí Tipo No sé Si lo está mirando Tete Me compré Un Audi Tete ¿Eh? Cuestión Que ya Al final Carajo Y de repente Tipo Pasa Marcelo Ah pero Marcelo Está en el otro Está en Fluminense ¿No? Marcelo Está en Fluminense No juego hoy No importa Pasa Marcelo igual Porque fue a apoyar A sus compañeros carioca Y Benedetto Lo dice En serio Quieren que este hijo de puta Maneje otro Audi Se lo merece el changuito Y el changuito Me entra ¿Eh? Corta boludo Corta Los premios Están bien Van a estar ricos Acá tarde y temprano Dice vamos boca Marcelo fuera Marcelo afuera Cine puro Gracias Upper Ground Se miro Todo es fuera Fuera El fútbol cambió ¿Querés meter nueve goles? Nueve Nueve delanteros Almirón lo hizo Los jugadores de Almirón Caminan Caminó Mentira ¿Qué estoy diciendo? Los jugadores de Almirón Son los mejores del puto planeta Tierra Hoy no hay análisis propio Hoy no hay Conjetura real Que valga la pena Uno no se presenta Al campo de batalla Ya arrodillado Esperando la sentencia Uno se presenta Al motherfucking Campo de batalla Con el coraje Y la esperanza De que salgara victorioso Yo me acuerdo Yo me acuerdo de ir a la cancha Muy cagado en las patas De que nos vaya a ganar Algún equipo brasileño En alguna Libertadores Y yo lo miraba a mi señor padre B-A-B-J No sé qué quiere decir Pero sí sé qué quiere decir Que aguante el club atlético Boca Juniors ¡Vamos Boca carajo! ¡Vamos Boquita! ¡Vamos Boca! ¡Vamos! ¡Vamos Boca! Dios mío Me encanta este fondo Soy como un gigante En la bombonera Boludo No ponelo La otra cámara La otra cámara ¡Va! Están todos tranquilos Y aparezco yo Me tenés que poner La hinchada de River Atrás y los ataco Y soy el Titán de Boca Soy el titán de Boca Y los ataco A todos los gallinas Dios mío Uy Están los 11 de Boca Decímelos vos Si los tenés ahí Decímelo uno por uno Querido Lucas Contame A ver Quiero ver si te parece bien o no Lo que pone en el mirón Romero en el arco A víncula Bien, bien, bien ¿Bien? ¿Mancasa chiquito? ¿Sí? ¿O quién no? Te voy a matar, obvio Pero para muchos Hinchas de Boca Hace dos meses Ah, bueno Esa es otra cosa Esa es otra cosa No digo ahora Pero demostró Recontra zarpado Cuando vino Dije esta Oc Cuando vino dije Bueno, nada Se están yendo los arqueros Que necesitamos que se queden Desde el Larguirucho Ya ni me acuerdo el nombre Boludo Andrada Andrada, boludo Qué bueno que era el flaco Andrada Desde Andrada Ahora creo que están En México Sí, y no le está yendo bien Por chupapija Y no estar con Boca Bueno, en la defensa Advíncula El peruano Jorge Figal Marcos Rojo Que al final juega ¿Y quién? Y Fabra Por izquierda Perfecto Por izquierda Sí, está bien Después Medina Paul Fernández Ezequiel Fernández Y Valentín Barco X y el Valencia Uh, línea de cuatro Ahí en el diome Sí, hay que ver cómo se ve Una de esas mete ahí No me gusta ¿Para quiénes son de nuevo? Medina Medina está bien Paul Fernández Ezequiel Fernández Ezequiel Fernández Y Barco Muy bien Bien Ahí un medio campo Para que juegue Para que venga uno Y haga ¡Pum! Hay un brazuca ahí Haciendo ¡Pum! Piña a la cara De una Medina No puede jugar nunca mal A Libertadores Pero ese brazuca No la toca Mapa Pobre boludo Van a venir los pibes No lo puedo creer Al programa Más atípico De Cortina Dimo Van a decir No boludo Les encanta el fútbol acá Y es como No, no, no Simplemente soy muy bostero Pido mil disculpas Contame ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo sigue? Y después arriba Los dos uruguayos Que ya jugaron el otro día Merentiel y Cavani Los once de boca O el paraguayo Yo prefiero que sea de Paraguay Yo no les puedo explicar Cómo se me acelera El corazón Mientras va diciendo Los nombres De los once muchachitos Que nos representarán Hoy en Brasil Ay Dios mío La existencia humana Tan frágil ¿Estás contento? ¿Estás contento con el once? Definí contento No, como que bueno Sí, re Es el mejor equipo Que puede poner boca Hoy en día me parece Hoy en día es el mejor equipo Que puede poner boca ¿Vos ves a boca querido Lucas? Sí, veo como uno más O sea, me gusta Sí, sí, ya sé Vos sos chiquitincha del algo Pero no es que veo específicamente Ok ¿Cómo juega Medina, amigo? ¿Cuánto nomás Medina? ¿Cómo agarra la pelota y hueco? Yo para los que no son de Albois Me gustan los equipos Que juegan bien Boca últimamente No venía jugando bien Pero contra el Palmeiras Jugó Pará, pará, pará Estaba divertido Actuando Yo ser jugador de Boca ¿Vos sacás de decir Como yo soy hincha de Albois ¿Me gustan los equipos Que juegan bien? No Yo salvo a Albois Que Albois juegue como juegue Sacando mi fanatismo Cualquier otro que miro Miro a boca arriba Me gustan los equipos Oye, boludo Cuando ves fútbol Que no es el de tu equipo Querés ver un buen partido de fútbol Por eso vemos la Champions League Y no la CONCACAF Donde juega México Con todos los países De Norteamérica Y Centroamérica Que valen verga Pero contra Palmeiras El partido de hoy A boca el primer tiempo Para mí jugó muy bien O sea, fue un buen equipo En el sentido de que No sé si muy bien Merecíamos ganar uno a cero mínimo Pero está bien Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno se Porque el cariño y el amor Se puede depositar En absolutamente lo que sea Uno quiere a veces mucho A un auto Hay gente que se vuelve loca Y tiene un cariño Y un sentimiento muy especial Por un auto Hay personas que tienen Un cariño y un sentimiento Muy especial Por tal vez una figura de acción Hay músicos Por ejemplo Yo creo que el objeto Al que más cariño le tengo El objeto Ah, bueno Tengo dos Tengo dos Uno es mi bajo Sin lugar a dudas Amo mi bajo Con todo mi ser Me ha acompañado Incontables, incontables Momentos Y nada Es una herramienta Que adoro con todo mi ser Y mi computadora Son dos cosas Que sinceramente Les tengo cariño Y como les tengo cariño A las cosas También les tengo cariño A las instituciones Como el club atlético Boca Juniors Vamos a hacer Lo siguiente Para no retrasar Tampoco la entrevista Con Coino Yocan Vamos a escuchar La canción Nueva de voz Que se llama Morfeo Vamos a volver Charlar un poquitito Y seguro después Ya iremos con los muchachos De Coino Yocan Que hay un montón De cosas súper interesantes Para hablar Tengo también muchas ganas Hay que ver Nada, ¿no? Qué información Podemos sacarle a los muchachos Pero son personas Que hacen lindas canciones Son personas que El concepto De hacer una linda canción Lo tienen Pareciera Por lo natural Que suenan todas sus canciones En el ADN Y creo que detrás de eso Hay un montón de cosas Que podemos averiguar Así que tengamos Un lindo programa Hinchemos secretamente Por boca Ahora me voy a poner El busito Para en la nota No salir Como si acabé Ahora de salir de la cancha Va a estar todo bien Voy a estar presentable Pero por dentro Y vamos a escuchar Entonces Boca, boca, boca Vamos a escuchar La canción de estreno Que acaba de publicar Hace 20 minutos Nada más El señorito Voz Esto es Voz haciendo morfeo Veremos como suena Y quédense ahí Que ya comenzó Cortina de Humo Tus responsabilidades Oh, la caja La caja La caja Estamos aquí En este hermoso momento Donde el programa Deja de ser Un monólogo Completamente psicóctico De mi parte Y yo intento Día a poquito Infectar con mi neurosis A los invitados El día de hoy Nada más Y nada menos que Coino, Shokan ¿Cómo andan muchachos? Muy bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo Laburando hasta recién Hasta segundos antes De que salgamos al aire ¿Quién? Ustedes dos Y vos también Yo sí Yo de hecho Este es mi momento De trabajo Lo cual es Completamente irónico ¿No? Porque ¿Quién podría Llamar esto trabajo? Bueno Mucha gente Nosotros también Estamos trabajando ahora Completamente Completamente ¿Son de no parar? ¿Tienen eso de darse cuenta Que son las dos de la mañana Y todavía están mandando Mensajes Afinando cosas Sí, yo no paro Hace como cinco años Ok ¿Y cómo venís? Y se me cae el pelo Y tiene canas Y tengo canas A mí me pasa lo mismo Así que tal vez es otra cosa No tenés canas No te creas Están muy bien Están Están Sí, pero bueno Tengo altas entradas Como verán Sí, pero aprendiste a camuflarlo Aprendí a camuflarlo Salgo con ciertos ángulos Que me toman Como por ejemplo acá Que se me notan buracos Pero bueno Fue ¿Qué se le va a hacer? Es el paso del tiempo Y es inevitable Sí, el estrés Sí Pero sí Recién con él Estuvimos desde las 10 de la mañana Ensayando Salimos Terminamos a las 8 Y vinimos para acá De una Y bueno Ciertamente esto también es trabajo Así que Completamente Con músico Trabajás mucho más De lo que la gente piensa Que igual Nosotros todo el tiempo Compartimos tiempo con músicos O gente El rubro Hace mucho que alguien No me dice alguna boludez De esa Como ve la guitarrita ¡Eh! Vago Pero se trabaja Creo que en general Mucho más de lo que se piensa Y también algo que es muy extraño O va Extraño No sé si extraño Pero particular Es que hoy en día Hacer música No es solo hacer la música Viste Hace incluso No tanto tiempo atrás 15 años Era como no Bueno Yo hago un EP Y están las canciones Y si algún día Tengo plata Hago un videoclip Y hoy en día Es como no podés pensar Un single Sin un por lo menos Un lyric video Sin un no sé qué Sin un alguito ¿Cómo se relacionan Ustedes con eso? Yo La verdad Voy a decir algo Quizás Que está en contra De lo que dicen todos Amo eso Porque cuando yo era más chico Vos si eras músico Al menos No sé Hace 10 años Cuando eras O 12 ponele Era bastante complicado Si vos tocabas O si tenías una banda Yo igual tocaba jazz Así que no me iba a ver nadie Y a nadie le gustaba Lo que hacía Pero Era muy complicado Que la gente Te escuche O sea Ni siquiera sé Cómo era la movida Ir Firmar contratos Con alguna Con alguna discográfica O estar en las radios No sé Era algo bastante específico Y no era para todos Si vos no te podías meter Si tenías muchas ganas Hoy en día Vos si tenés ganas De De promocionarte O de crecer Hay un montón de alternativas Algunas funcionan mucho Muy bien Muy bien Digo Quizás hay gente Que no 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 lo ha analizado Todavía Pero antes Estaba Muy centralizado El poder De la atención En ciertos músicos Que eran Los que O tenían mucha guita Para poder hacer cosas O eran los seleccionados Por los sellos Para también hacer cosas De la misma calaña Y Y ahora Esa democratización Bueno O sea Por un lado Hace que sea Que cristamos nosotros Super Y un montón de bandas Y un montón de movidas Y pides que Eso Sí Porque Igual O sea A mí también me encantaría Solo tocar la guitarra Y Y Producir Y estar ahí en el estudio Y que de repente Ir a hacer un No sé Un estadio Sí pero es como que te guste Es como que a mí me gustaría También levantarme todos los días Y sacar de un cajero Plata Y que salga siempre Digamos Sí pero No No pasa En realidad tenemos la opción De solo tocar Y estar en el estudio Nada más Pero bueno No nos escucharía nadie Pero tendríamos un detractor Atrás nuestro Quizás Robándonos cosas Por ejemplo Plata Claro Entonces nada A mí personalmente Me divierte Como la movida De que no sea solo tocar Quizás hay gente que le da paja A mí Pero no Perdón Lo que estaba diciendo recién Era que Yo comparto Completamente Como esa afición Por Por poder ser Uno mismo El promotor De De la De la publicidad De la música De uno Y de todo Y de todo el universo ¿No? O sea Sí si querés filmás esa taza Y podés hacer Video liris Por un lado Por un lado Por un lado eso es increíble Por otro lado también es cierto que Al haber tanta democratización Y tanta libertad Para subir tanto contenido Hay muchísima gente Haciendo música Bueno Eso también pasa Ese es otro tema ¿Viste? Y por un lado Es genial Por todo lo que decimos Y por otro lado También la gente Hay mucha gente Que se frustra mucho Porque ve Que hay una facilidad Muy accesible Para 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 mostrarse Pero al mismo tiempo Como El estímulo Es tan 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 Grande Que Obviamente A no todos Les va muy bien ¿Viste? Entonces Uno muchas veces Se encuentra con esa frustración Nosotros En los primeros años ¿Viste? Era como No sé Cuando empezamos a sacar nuestros temas No los he escuchado absolutamente nadie Y era como Nada Había millones de bandas Que hacían temas Y era bueno ¿Qué hacemos? Y bueno No se puede hacer nada Si la gente Digamos No los quiere escuchar ¿Por qué creían que en ese momento Es una pregunta Súper inocente Es una pregunta Súper inocente Pero algunas pensaron Tipo Che que loco Ahora que nos escucha un montón de personas Y en ese momento Que no nos escuchaban tantas personas ¿Qué cambió? Fue una cuestión de Mirá Siempre nuestras canciones Estuvieron buenísimas La fuimos simplemente Entendimos una buena manera De comunicarlo O fue como No bueno Es verdad que también En este transcurso De este tiempo Labrando juntos Encontramos otra cosa Que hizo que nuestras canciones Estén No sé si existe la palabra Como mejores Porque qué es mejor o peor En la música Pero sí afilamos un poco más Nuestra manera de hacer canciones Yo creo que tuvimos suerte Bueno Puede ser Seguro Yo creo que un poco de todo también Un poco de todo Pero también tuvimos suerte Porque puede estar haciendo todo bien Y puede no escucharte nada Re contra La suerte siempre tiene que estar Lo que sí Sí No sé Hubo un poco un cambio En la producción Hubo un poco un cambio En las canciones No sé Hacer tantas canciones Quizás algunas No salieron mejor que otras Hubo mucha insistencia Nosotros siempre sacamos Muchos temas Muchos videos No paramos nunca Literalmente no paramos Igual casi ninguna banda Hoy en día para O sea Sí Encontramos también Nuevas vías Perdona Al micro que son redireccionales Acá Ok No que también Encontramos nuevas vías De Le hablaba Era buenísimo O sea Encontramos nuevas formas De mostrar nuestra música También banco Y eso hizo que Mucha gente conozca La música Que No la conocía antes Viste como Pero igual nada No sé Nunca sabés qué es exactamente O sea Nunca sabés Si es la canción Si es la forma De promocionarla Si es que la vio alguien Y eso disparó Un montón de cosas O sea Es rarísimo Sí La clásica Que sacás un tema Que existes un temón La va a pegar Y le mostrás a personas A todo el mundo Le encanta Todos la cantan La sacás No la escucha nadie Oh no O después sacás un tema Que sí Tipo Estaba más o menos bien Y le va súper bien Como Si este tema Lo hicimos por hacer Y de repente La repega Y decís Che ¿Por qué a la gente Le gustó tanto esto? Sí Nunca nos pasó tan así Pero sí nos pasó No sé De 10 temas Que eran 10 buenísimos A 2 le fueron muy bien Y a los 8 Nada Y decís Che Qué raro Como cuál es la razón Sin embargo Obviamente creo que nunca Se puede llegar a esa respuesta Y en parte es divertido Artísticamente Nunca se llegue a esa respuesta Porque si no Sería como subestimar También mucho a la audiencia ¿No? Como ah mirá Tengo esta formulita Y ya fue Pero también hay algo Que me pasa Cuando escucho sus canciones Es que son buenas Son buenas canciones Son canciones pegadizas Son canciones que tienen Una linda intro Que me para la oreja Que después cuando entro En el universo de la canción Me quedo escuchando Me quedo vibeando El estribillo siempre está reclavado Y sé que es una pregunta Medio como difícil Cuasi imposible De responder Pero Realmente quería hacerles Esta pregunta a ustedes dos Porque me gusta mucho Cómo hacen las canciones Y me gusta ¿Cuál es la pregunta? Es toda una intro Que va yendo No, es que hace una buena canción La pregunta es ¿Qué hace para ustedes A una buena canción? Cada uno puede tener su opinión Obviamente Sí O sea No, no tengo ninguna respuesta Porque además Hay canciones Que tienen estribillo Y están buenísimas O yo qué sé No sé Entonces tal vez No es que tengan un estribillo O sea Yo te digo eso Porque yo particularmente Para Coino Cuando compongo Compongo mucho Pensando en el estribillo Incluso algunos temas Los empiezo por el estribillo Incluso algunos temas Los pienso Como bueno Este estribillo Debería ser súper pegadizo Incluso produzco Tipo Los arreglos Y Hago todo el estribillo Como más o menos Como termina sonando Y después hago el resto Pero eso no significa Que sea bueno O sea Así es como me gusta Pensar a mí Los temas Buena para vos No digo buena Como una buena canción Como es de Universal Sino lo que vos No, no Para mí es mucho Nunca nadie sabe Es lo que venías diciendo Justamente Pero para vos ¿Qué es lo que hace A una buena canción? Sí, para mí mucho Que sea cantable Banco Que sea medio A mí me gusta Que sea medio de cancha Es como algo Que me parece divertido Me imagino Que se pueda cantar A una cancha Eso es como una Algo que me divierte Pero bueno O sea Hay temas que me encantan Que son Incantables En una cancha Súper Yo que sé Resumen porteño De espinita De jade No sé No me lo imagino En una cancha Y me encanta ese tema No sé Pero digo para Coino Dentro del universo Coino No sé Es rarísimo Yo creo que También El término De una buena canción Va de la mano Con 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 el contexto En el cual vos Quieras Elegir Esa buena canción Digo No sé Hay músicas Que son para Acompañar momentos Hay músicas Que son para Tocar fibras Que son súper ondas Hay músicas Súper simples Súper complejas Hay músicas De todo tipo Y todas están buenísimas Entonces es como que Yo tampoco sabría decir Qué es una buena canción Ni cómo hacer Una buena canción Para mí El único La única condición Que sí tiene que tener Una buena canción Es que Digamos Te Te tiene que mover algo ¿Viste? No te puede ser indiferente O sea Qué sé yo No sé No sé cómo No sé cómo explicarlo ¿Viste? Pero Sea Sea Resumen Porteño Espineta Jade O sea Qué sé yo Diez años después De los Rodríguez Súper Es como que En algún punto Entra Y Y pasa algo ¿Viste? O sea Es inexplicable Pero Pero tiene que Tiene que No sé cómo expresarlo bien Tiene que haber Tiene que haber alguna 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 emoción Protagonista Es una buena definición Cuando Cuando escuchás ¿Viste? O sea Las canciones son promotoras De 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 que De que Resurjan Emociones Sea Euforia Sea Alegría Sea Viste Como introspección Lo que sea Como Y encarás la composición así Como diciendo Bueno ¿Qué es lo que me gustaría Que esta canción haga sentir? O es más una cuestión de Cargar de emotividad O de emoción A la canción? Yo particularmente Una pregunta súper artística Es una pregunta No, no, pero yo pienso Yo pienso mucho Igual es subjetivo Porque Sí, pero les pregunto a ustedes Y sé que son ustedes dos No, digo es subjetivo Porque A menos que haya Dicho una canción Que cuando la haces Te transmite algo Generalmente La gente Digo De las canciones Tanto musical Como De las letras Entiende lo que quiere Digo Porque es así Está bien que sea así Entiende lo que entiende De las letras De las letras Sí Pues yo creo que Hay No sé A mí me pasa que Hay ciertos temas Que los compongo Y mientras los estoy componiendo A él generalmente Le saben hacer los temas Igual que a mí De la misma forma O sea Los dos Componemos Cada uno hace canciones Y después elegimos Que sale Pero es como que De repente Por ahí yo estoy tocando La viola Y sale una melodía Que Me hace sentir algo Viste Que puede tener que ver Con una cosa O con otra Pero Desde esa emoción Viste Es como que Nace todo Y quiero desarrollar eso Para potenciar esa emoción Viste Banco Hay veces que por ahí No sé Me acuerdo Un día hace poco Me levanté Con una noticia hermosa Que me ha dicho él Y Y viste Estaba súper eufórico Y agarré la guitarra Y empezó a tocar Viste Como una melodía Y No importa No la puedo decir Vas a ser Pó Chicos Felicitaciones ¿De cuánto? ¿De cuánto fue? Por suerte no es esa Pero nada De repente sale Una melodía En ese momento De locura Y de alegría Viste De estar vivo Y cuando Esa cápsula Ya está Después Desarrollarla Es Desarrollar Esa emoción Es fácil Porque ya Ya está eso Que es como Digamos El alma De la canción Que generalmente Es el estribillo Para mí también Banco a muerte Sus canciones Son re de estribillos Súper solidos Y súper cantables Y recordables Y súper amenos Y lindos para escuchar Y no es una cuestión Sencilla de lograr Ni a palos Uno escucha música Todo el tiempo Va, no sé Uno escucha Digo, a mí me gusta Mucho escuchar música Y no todo lo que escucho Tiene Eso Como lindos estribillos Y me imagino Que también Va, no me imagino Me da la curiosidad De bueno Se arma alrededor de eso No se arma alrededor de eso Es una parte De eso Le da emoción a la canción O no Y es muy interesante Que lo digan También es muy loco Con el último disco Que han sacado O ustedes lo llaman EP Es un EP Es un EP Porque en realidad Es un adelanto de un disco Ah, ok Y va a salir en mayo Y bueno, como Ay, perdón Mala mía Pensé que era un EP Un disco EP Está buenísimo Eso es lo mismo En realidad O sea, yo no sé Ni siquiera Cual es la diferencia Entre EP y disco Y hoy en día Y hoy en día es tan raro Sacar música Y cómo lo sacás Son cinco temas Que en vez de sacar uno Sacamos cinco Porque se demoró mucho el disco Che, cómo te tiembla la mano ¿Tenés Parkinson? No, es que la zurda En realidad Es mi mano inhábil Y no estoy acostumbrado A agarrar tazas con la zurda Ok Pero bueno Retomando el coso este En un mes sale como un Salen 18 temas por ahí Que dentro de esos 18 Hay varios adelantos Y cinco temas Que fue el EP este Ay, se me hablan Y se me despertan más preguntas Pero rápidamente el EP Es muy loco también Porque, por ejemplo Usted Ya sea porque los conoces Escuchando una canción en YouTube O en la radio Una de las canciones más acústicas Una de las canciones más producidas De repente este EP Tiene un acompañamiento sonoro También como mucho más grandote Y todo esto Al ser parte de un disco Me llega a preguntar ¿Qué onda la composición de ese disco? El tener tantas canciones Armaron específicamente para el disco Ustedes están componiendo Componiendo, componiendo Y fueron eligiendo Lo que tenía sentido Para estar juntos Eso último No, es una bolsa de canciones Que las mezclamos todas De hecho así se llama La Sabol de canciones De hecho puede llamar así el disco La verdad es que pensamos La Sabol Pensamos en ponerle ese nombre Sí Jorge Lazaro Realmente la pensamos Porque sí Tenemos muchísimo O sea En realidad Volviendo al principio Como A esto de De que el músico Se piensa que Está todo el día tocando la guitarra Y qué sé yo Y en realidad es lo que nos gustaría Por ahí hacer O por lo menos a mí Me encantaría Como no tener que Por ahí dedicarme A hacer promoción de cosas Super Tocando Tocando Ay me perdí ¿Qué estaba diciendo? Canciones La bolsa de canciones Ah la bolsa de canciones Claro Nosotros Es lo que más disfrutamos Hacer canciones Entonces estamos Siempre haciendo canciones Siempre Siempre Pero de repente Por ahí No sé En este disco Que va a tener casi 20 temas Hay canciones Que por ahí hicimos Hace cuatro años O tres años Y fue como Che boludo Tenemos que meter un tema Como onda Tiene que Playero Un tema playero O un tema Que te haga sentir Tal cosa Que se yo ¿Te acordás de este Que habíamos hecho? Ah dale Y por ahí Viste Lo buscamos En nota de voz Del 2019 Y está ahí Mirá Sí También hay muchos temas Que se han perdido O sea Con celulares perdidos O grupos de whatsapp Que se borraron Debe haber cientos O no sé si cientos Pero decenas de temas Que se borraron Porque no los grabás Y Por mandarlos por whatsapp ¿No? Sí Total Por no tener una carpeta En la compu O algo así Acá mirá boludo Te muestro Onda Este soy yo Jere tiene Miles quizás Muchos más Pero acá ponen Tengo un grupo Maquetas Claro Maquetas Y taca taca Ustedes no lo pueden ver Ahora chat Pero tiene una estúpida Cantidad de audios Mandándose Y no debe ser Ni la mitad De todo lo que tiene No y en notas de voz Boludo Todos estos son O sea Todos estos son canciones Potenciales Bueno La gente no está viendo Estás viendo vos Pero No 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 Solo está escroleando Solo está escroleando Para abajo Y Letras pasan A la velocidad de la luz Y pareciera no detener Y en la compu también Y él tiene lo mismo Sí es que es divertido Es lo que nos divierte En realidad Grabadores Y Ok Entonces haciendo como una pregunta Más específica Al nuevo sonido Por lo menos no es solo Una interpretación mía Pero este sonido Que tiene este P Que para mí es un poco Diferente a lo que venían sacando Suena un poco más Como a banda Suena No sé si llamarlo electrónico Porque qué carajo Es llamar algo electrónico Es como si todo En cierta medida Es electrónico Y no lo es Pero suena como eso Como armado De una manera diferente De nuevo ¿Fue algo que sucedió O fue algo hecho a conciencia? En el sentido ¿Cambiamos un poco el sonido? Fue algo que sucedió O sea Ahí probando Y divirtiéndonos Y tratando de no hacer Siempre lo mismo Pero tranquilamente Los próximos temas Serán más como lo viejo Digamos Ok Sí Es ahí probando Y viendo también Que le copa a la gente Que nos copa a nosotros Es un poco de todo Es como una evolución Que se fue a uno sola también Sí O sea como que No sé También Nosotros empezamos Haciendo canciones acústicas Porque la verdad Que no teníamos idea De nada Claro Sí Como no sabíamos Podríamos producir Y tuvimos ahí Unas experiencias Un poco raras Arrancando Con producir Con otras personas Le dije a Tommy Bueno No estamos a producir No queremos producir Con nadie Grabemos acústicos Y en ese tiempo Fuimos aprendiendo Digamos A producir nosotros Y bueno De a poco Fuimos sacando Música más producida O sea yo no sabía No sé Cuando nos conocimos Yo no sabía Que era una placa No tenía ni idea O sea que había que Enchufar un cable ahí Para grabar una guitarra Nada Y vos científico loco Oh niño déjame mostrarte No igual ¿Cuántos años tenés vos? 29 Bueno tenemos la misma edad Cuando teníamos 18 No era tan normal Como ahora Tener acceso No era mucho más No era mucho más De freaky musical Una compu que funcione bien Eso era lo más difícil Yo digamos Tenía Nuendo Que ahora no se usa nada En el podcast Y ya Grabar más de dos guitarras Y mi compu no era Particularmente mala No pero La compu es específica Para grabar Me acuerdo que te compraba Esta vez la Focusrite Y te decías Con esto grabo lo que sea Y después tu compu Te miraba como diciendo ¿Cómo querés que procese eso amigo? Sí Yo me había bajado El Reason Que era un programa Para hacer Y se me tragaba No podía hacer nada Ahora es un poco más fácil Las compu usando al mejor Entonces yo tampoco Tenía mucha idea Porque nunca había Usado programas Como se usa ahora Fui aprendiendo también Sobre la marcha Indudablemente igual Son artistas Que les gusta mucho El arte Obviamente me parece Que me hicí pelotodo Si no porque intentaría Ser artista Porque sería artista Lo que sea Obviamente Pero Si no te gusta el arte Ser artista Es una mala decisión Que hay ganas De estudiar abogacía Bueno fue Hola corazón La puta madre Estudia en una carrera Más rentable Mi sueño Era ser arquitecto Pero terminé haciendo Pero bueno claro Pero se los nota Como muy felices Y muy contentos De poder hacer esto Y me imagino Que eso también Les debe suceder Cuando se presentan En vivo Porque a los artistas Les gusta o sea Tocar en vivo Es lindo ese momento De poder El ir y vuelta de energías Con la gente Ver a alguien cantando Una canción Ver a alguien sonriendo Porque le gustó Lo que acabas de hacer ¿Cómo encaran Este show en Emergente Y cómo fueron también Un poco los shows Que estuvieron teniendo Todo este año Bueno tocamos acá Este año ¿Qué tal? Literalmente acá Hicimos tres Vorterix ¿Qué tal? No es buenísimo Tocar en vivo Es súper divertido Es como Lo más parecido A una fiesta De la música que hay O sea La hora y media O las dos horas Que dura el show Son Digamos De lo más divertido De lo que hacemos Es lo mejor que hay La verdad que es buenísimo Sí De hecho No solo Por lo menos para mí No solo es de lo más divertido Que hay en Coino Sino de lo más divertido Que hay en mi vida O sea Porque es un momento Porque es un momento Es un momento De liberación Y de felicidad absoluta Sobre todo cuando también Tenés las cosas Bien Bien preparadas Y ya todo fluye Como para que vos puedas disfrutar De eso Sin estar preocupándote Por si va a salir bien o mal Y también es un factor importante Digamos El hecho de que haya gente Que está bueno que haya gente Escuchando el show Que te va a ver Sí No esté vacío Pero que Gente que te va a ver Porque Le importa Le gusta Quiere Y escucha tu música Entonces Lo que pasa es tremendo Porque O sea Estamos en este caso Nosotros en el escenario Haciendo las canciones Que hicimos Y que nos encantan Y está la gente Yo no sé cómo explicarlo ¿Viste? Hay mucha gente Que siente un montón De cosas diferentes Entonces eso que vos decís Ves a alguien reírse Ves a una pareja Abrazándose y llorando ¿Entendés? Ves a alguien Completamente Pegándole a otro ¿Haciendo apogos? Haciendo apogos Cosas tremendas Y Pero igual Eso también Se da En momentos específicos Y suele pasar Generalmente Todo al mismo tiempo Si una pareja se abraza Hay un momento Hay un momento Como Donde hay amor en el aire O cuando hay poco Hay poco en todos lados Y Lo que pasa Que a mí me vuelve loco Que me encanta Es que Lo que se genera En el escenario Lo que nosotros Promovemos Como energéticamente hablando Se vuelca en el público Y se retroalimenta Entonces si vos Viste Estás como entregando Una alegría Zarpada La gente está súper alegre Y vos la ves súper alegre Y eso te potencia Vos también Sintiendo lo mismo Al mismo tiempo Y es tremendo Porque son todas Emociones Como Puras Y lindas Boludo Bueno No me equivocaba La gente va a pasarla bien Y hay toda una historia Más digamos De cada persona Que va al show Porque ir a un show Hoy en día Digamos No es fácil No es barato Digamos Para muchas personas Es muy difícil Que hay personas Que te escuchan Hace tres años Que te escuchan Todos los días Que se recibieron Escuchándote Que se casaron Escuchándote Bueno obviamente Que se separaron O que reprobaron Escuchándote Pero bueno Hay gente que quizás Una canción que hiciste En tu casa Y la subiste A Spotify Y dijiste Bueno que onda A ver que pasa Quizás La acompañó Durante los últimos Tres años O hay gente Quizás que estaba En la secundaria Y ahora está No sé En tercer año De la facultad Y O bueno Por ahí Y lo acompañamos O la acompañamos Durante todo ese trayecto De su vida Entonces Es como Una continuación De eso el show Entonces Ese es algo re loco Y cada uno Tiene su propia historia Y además Esas son cosas Que pasan Cotidianamente Porque bueno Llegan cientos de mensajes De Che bueno Esto Me recibí Y hace Cuatro años Que los estoy escuchando Y quiero agradecerles Porque me acompañaron En todo este En todo este proceso Pero también Los que reprobaron No nos escriben Porque están enojados Nadie nos agradece Che loco Puse tu canción Cuatro veces Me saqué un uno Eso no nos dice nada Hubieses estudiado Amito Claro No había que escuchar música Tal vez no era Es el buen problema Nos estabas escuchando Pero También pasan cosas Muy fuertes Viste Hay cosas que O sea Uno Nosotros hacemos música Después Todo lo que pasa después Es cuestión Del azar Y de la vida Y Y las cosas Son súper complejas Y a veces Hay situaciones Que uno Ni se imagina Que existen Obvio De repente Pasan cosas No sé Se nos ha acercado Gente a decirnos Che loco Yo estaba a punto De matarme Y escuché este tema Y no lo hice Tremendo Y hoy vine acá Viajé 300 kilómetros Vine a verlos Sola Solo Para matarlos Ustedes Hubo Uno El otro día Que nos Hubo uno El otro día Que nos contó Que chocó Y el auto salió volando Y mientras daba vueltas Estaba escuchando Un tema nuestro Instantáneamente Te da vuelta Y es dinero La mejor Pero por la verdad Yo le dije Viste Le dije Manejá con cuidado De la próxima Tal vez no escuché Tan fuerte Rey No tuvo ningún problema El tipo dio vueltas En el aire Con el auto Y aterrizó Mientras no se escuchaba Y nada Sigó andando Ok Esto es real Es real ¿Para dónde sacaste eso? No lo contó Y siguió andando Y después se elevó Pero ¿Cómo que dio vuelta Y siguió andando? Estabas vos a lo de mí Cuando te lo contó Es la magia De Coy No Yocan Papá No fue que hizo así No, no Dijo que dio vueltas En el aire Estás huyando viaje Un chabón en Córdoba Lo dijo No me acuerdo Es muy extraño Rarísimo Rarísimo Son las cosas locas Que genera Conectar con las personas Ya sea mediante En su caso particular Las canciones y el arte Otra persona le pasará Tal vez con un servicio Que brinda Pero es lo Es loco Pero poder generar Conexiones con personas Generan eso Y que cada uno Desde su universo personal Conecta de una manera En particular con ustedes Van a estar tocando ¿Qué día del emergente? Mañana mismo Mañana mismo ¿A qué hora? A las 7 Uy, buen horario 7 De 7 a 7.30 Buen horario Prepararon así ¿Cómo acostumbrados a tocar más tiempo? ¿Cómo preparás el show de 30 minutos? Y es complicado Es complicado porque además Mientras más temas sacamos Cada vez es más complicado Hacer un show corto Completamente Entonces nada Un poco Achuramos y ponemos un poco Los temas más conocidos Y algún tema que querramos tocar Banco Y un poco ahí lo armás Sí, tratás de que sea Medio una ñapi, ¿viste? Que sea divertido Banco 30 minutos de Lo mejor, digamos Que puede ofrecer Conexiones con Ojo Can Sí Sí, pensando en el público Sí, súper También la gente, ¿viste? Gente que va a ver Un montón de bandas También te va a ver a vos Y gente que va a pasarla bien Entonces También va a haber un montón De gente que los Se cruce con ustedes Por primera vez Y que los conozca ahí Y es una linda oportunidad También De esas personas conocerlos Exacto Pero Bueno, no sé Si iba a decir algo Me olvido de las cosas rápido No importa Música Música Muchachos, muchas gracias por venir Se los agradezco de corazón Mucha merde mañana Sé que no necesitan Ningún tipo de merde Pero mucha merde Quieren también Si tienen planes De acá a fin de año Contarnos las fechas que tienen Este es el momento De pluguear Sin escrúpulos Lo que quieran Bueno, no me acuerdo Todas las fechas que tenemos Pero los esperamos El 9 de noviembre En el Gran Rex ¡Ey! Buenos Aires ¡Genial! Los esperamos todos Estás invitado a esta ¿Sí? Por supuesto Es un jueves Así que probablemente ¿Qué fecha? 9 de noviembre Al día siguiente es mi cumpleaños Mirá, así que voy muy feliz Vamos a venir a vísperas de mi cumpleaños ¿Qué? ¿Nos prometés que vas a venir? No Igual te podría prometer Y romper la promesa Pero prefiero no prometerte Haré lo posible Otro día podemos hablar de que las promesas no existen ¿Qué día es jueves? ¿Es un jueves? ¿A qué hora? ¿A qué hora podés venir? Y yo de 21 a 23 tengo el programa Mierda ¡No! El programa Te cagas todos los planes que querés Pero es una carta de salvataje impresionante Bueno, entonces no vas a poder venir No, pero ahora quiero ir Bueno, podés mandar a alguien O puedo dejar a alguien acá Puedes dejar a alguien Esa sería una mejor O una cobertura en vivo ¿No existe eso? Sería muy gracioso el tren ¡Bravo! ¡Temón de coinos chocales en medio de una red! Con dos luces enormes en el medio Ustedes re distraídos Que fue una mala idea decirle al petizo Que venga a hacer la cobertura en vivo Poné este sillón al lado del gran red Al lado del escenario Terminan el tema y me pongo a hablar ahí nomás ¿Viste que hay bandas de cumbia que tienen animadores? Presentadores Presentadores Vos podés ser eso Pero medio como en plan entrevistador ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y cómo se sintió en la canción que acaban de tocar? ¿Les gustó gente? ¡Sí! Vamos con la segunda Algo medio stand-up Pero estaría bueno Lo craneamos, boludo Lo craneamos Estoy dispuesto a lo que sea Muchas gracias por venir Nosotros vamos a estar cubriendo todo el festival Así que nos vemos mañana Vamos mañana Dale, boludo Los pies de Coyos Chocan Muchas gracias en serio Mucha mierda para todo lo que se les viene Nosotros iremos a escuchar una canción Y volvemos con más Cortina Queremos que veas Cortina de Humo No, no, no sé de qué están a ver No tengo ni idea No tengo ni idea Ni idea Qué sucedió durante la nota Yo estaba muy concentrado en hacer Mi trabajo como lo sé hacer Con buena onda, profesionalismo Y haciendo preguntas que me interesan Volvamos, volvamos Volvamos, se finge de demencia Yo voy a hacer como si no supiese nada Ay, peluca Ay, peluca Ay, peluca Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 la puta Lo que va a hacer es aguantar este resultado ¿No, pa? No vayan, nunca El segundo ya está, monero Ya está, monero Cortalo acá, peluca Cortalo acá Vamos a empezar la sección musical De este maravilloso programa Y vamos a empezar Obviamente las dos primeras canciones Eran medio como esperando la nota Viendo Y para mí la sección musical Empieza a partir del tercer tema Vamos a escuchar Una canción que me hizo entender mucho Cierto gusto musical de mi padre Una de las bandas favoritas de mi viejo Por lo menos mucho tiempo lo fue No sé si habrá cambiado Calculo que no Porque por qué cambiaría Es Deep Purple Y la razón por la cual A mi viejo le gusta tanto Deep Purple Una banda que me mostró un montón Y eventualmente me terminó gustando a mí también Es por una canción en particular Que mi viejo me decía Lo que me gusta de esta canción Es que es un tren Empieza y no para nunca Y es loco Pero es verdad Presten atención Que incluso después del tercer solo Hace Pam, pam Pam, 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 pam Y sigue donde dejó Es una gran, gran canción Una canción que tenía una muy buena propaganda Del rock band Donde había unos chones Que se subían un auto Y empezaban Y peleaban con autos Golpeándose con música Estaba muy muy bueno Después el juego no tenía nada que ver Era un guitar giro más zarpado Pero la propaganda era como Cagarse a bajazos arriba de un bondi Boca Boque Muy muy buen juego Vamos a empezar a escuchar entonces Esta canción de Deep Purple Que se llama Highway Star Después escucharemos a Black Sabbath Haciendo Warpigs Probablemente bajemos unos cambios ahí Y pasaremos al otro Sin mucho más Esta es una de las mejores canciones De todos los tiempos Amo esta canción Al igual que la ama a mi viejo Esto es Deep Purple Haciendo Para arrancar bien el Ah Nueve de la noche Ok Insomnio Angustia existencial Un silencio que aturde Un café y unas tostadas también Cortina de humo Acá mi uruguayo amigo Dice Mairi Cato Dice Fue a el Noxi Stonefire con la música Está inspiradísimo Hijo de puta Siempre me inspiro con la música No pongo música Inconscientemente Yo pongo siempre La música Para este programa Pensando claramente En qué está bueno Que escuchemos esta noche Yo entiendo que Por dinámicas de otros programas Algunos no llegan a elegir la música Otros ni siquiera quieren Y está perfecto A mi De hecho Un consejo que me dejó Un productor muy grosso Que tuve una vez fue Tomás deja de elegir la música Te saca mucho tiempo De producción del programa Y yo Con eso un trabajo Está buenísimo Intenté no elegir la música Un tiempo Y me partió el corazón Es horrible decir Y ahora vamos a escuchar Abril Lavín Haciendo Complicated Y decir No quiero escuchar Abril Lavín No hay nada peor Que escuchar música Que no querés escuchar En ese momento Que estar en una juntada Con amigos Y que alguien ponga esa canción Justo esa canción Que no te gusta O en un local de ropa Entrar y que esté sonando Y vos decís No boludo No es feo Escuchar música Que a uno no le gusta Hay que escuchar música Que te guste Que te haga feliz No importa No importa La música que sea Eso es lo mejor Te gusta escuchar A mi hay veces Que tengo que escuchar Las canciones de Glee Amo como orquestan Los tres productores musicales De Glee Dios mío Agarran Bohemian Rhapsody Dicen Che está buenísimo Es una obra maestra Si es que le falta Que más orquestación O decís A Bohemian Rhapsody Esta voz Ay Dios me encanta Es una producción Super musical Obviamente Pero me gusta mucho Como también me gustan Muchas bandas Que me fueron inculcando Mi familia De una forma u otra Ya les mostré Deep Purple Que es una banda Que claramente Me la inculcó Mi padre Pero me acuerdo mucho De las primeras canciones Que yo canté En mi vida Yo cuando tenía Cuatro años Iba Por la vida En pañal Ya tenés pañal A los cuatro No ya vas al baño No tengo ni idea Bueno Yo me hacía caca Mentira Iba por la vida Diciendo Quizá no sea el vino Quizá no sea el postre Quizá no sea No sea nada Y aparecían 50 pibitos de atrás Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda toda Rebalsada Y todo el coro de nenes Me encantaban los piojos Por mi mamá Mi mamá escuchaba Todo el día En el auto Calamaro Y los piojos Banda histórica De mi madre Y la verdad es que me gustó Mucho los piojos Toda mi vida Y me acuerdo que había Una revista Que se llamaba La revista Na N-H-A Que en una revista Medio en joda Intentaba ser medio Como atrevida Medio No es irónica La palabra Irreverente Esa era la palabra Que buscaba Y en un momento decía Identifica El grado de rolinguismo De tu hermano menor Porque estaba pensada Para gente más grande Que le había escapado Digamos A ser rolinga Rolinga De redes sociales Como le tocó a mi generación O una generación Arriba a la mía Y me acuerdo que cuando decía Los piojos decía Es apenas rolinga Completamente salvable Los piojos es la versión Más zeppelin De toda la mierda Que escuchan los pendejos Hoy en día Y yo me acuerdo Que leí eso Y fue como mal Hay algo En la música Sobre todo en los primeros discos De los piojos Que es medio cuelgue Medio tipo Que no llega a ser rolinga Y es más como rock clásico Esta canción Sin embargo No es el caso Esta canción Es bastante rolinguera Pero es un temón De los piojos Inaugura nuestra sección De canciones De bandas argentinas Tocadas en vivo Con los piojos En su histórico DVD De fantasmas De vientos huracanados De Fantasmas plateados De vientos huracanados Porque habían sido Ni idea No importa No La na La na era buenísima Chicos La na era buenísima Confunde el alcohol en gel Con vaselina Y se inicia En el fist of fucking Ay es un viejito Este es en cuarentena Sigue viva la na Perdón No es por falta De respeto a la na Pero le perdí el gasto Hace mucho Que buena que es la na En un momento Estaba bueno Es muy incorrecto No puedo decir Lo que iba a decir Puede ser que sea De la época De la gripe aviar Que también se había Puesto en moda El alcohol en gel Puede ser No es algo Que a mi me causa gracia No hay que joder Con nada Ni con cuerpos Pero en un momento Habían sacado la enana Y era una muy chiquita Y era la cosa Más incorrecta Me acuerdo Y me pongo rojo Que divertido Que era Oler la na En un momento Hicieron una versión Fumada De fumona De Asterix y Obelix Que era un libro De tapa dura Que yo estaba Empezando a fumar Porrito en ese momento Entonces para mi Era como zarpado Pero tenía un arte Impresionante Era muy buena la na Un adolescente En cuarentena Produce más leche Que una Verdeen Angus Está bien Está bien Claramente estuve en cuarentena Voy a Chicos Si la na Sigue siendo una cosa Vamos a armar una Una entrevista Con la gente de la na Porque fueron mis héroes Cuando yo era chico Sin mucho más Esto es La banda que le gusta a mi mamá Y una banda que a mi También me gusta mucho Estos son los piojos Haciendo El fantasma Ay Casi es gola Nos llevamos llegando Al final de Cortina de Humo Las cortinas han sido abiertas Claramente Como se debe A la hora Designada Y bueno La tranquilidad De la noche Yo a veces Me abstraigo Y no me doy cuenta Lo tranqui que se está La noche En este horario Eh Tené Parkinson En ese momento Yo dije No boludo No entres ahí No entres ahí Pipis Vamos a hacer lo siguiente Eh Nos queda tiempo Para escuchar ¿Qué? Dos canciones Lucas ¿Cuántas canciones Nos queda tiempo Para escuchar? O dos cortitas O una larga Me lo dijiste Solo a Mino Al aire No pasa nada Eh Larga sería Ponerle la última Que está anotada Bueno no es tan larga Puedo hacerlo Una larga ¿Cómo? La canción larga O dos cortitas Una larga Una canción larga Pero no tenemos canción larga Así fuerte Para cerrar Que no sea una así Payada total Y yo en el momento Donde Boca Juniors Eh Se está jugando El pase a finales De la Copa Libertadores No voy a poner una así Payada En cambio voy a poner Una canción Que no solo es Re contra una banda Que no solo es Re contra re argentina Eh Sino que también Tiene una canción Puteando Estados Unidos Directamente Así de argentinos son Que se llama Capitán América No sé si las conocen En un momento De hecho en un momento No tengo que versear Les puedo decir exactamente Cuando fue Mira en el 2010 Wow En el 2010 Las pelotas sacaba Un vivo Un DVD ¿Se acuerdan? Cuando era rentable Sacar el DVD del show En vez de subirlo a YouTube Y que lo vean miles de personas O vendérselo a Star Tucci Las pelotas sacó Un DVD De lo que Fue su Luna Park Y en ese DVD Me acuerdo que lo que más Trascendió Sobre todo para las personas Que no éramos fanáticos De las pelotas Era esta canción ¿Se acuerdan ustedes Cuando esta canción Estaba en todos lados? Esta canción Estaba en el 2010 11-12 En todos lados Y me acuerdo que fue El motivo por el cual Un día saqué la entrada Para ir a verlos En el Malvinas Argentinas A las pelotas tocar Creo que en el 2012 Justamente porque había Escuchado un montón de veces Esta canción La versión en vivo Y dije Uy Quiero ver como suena en vivo Y sonaba casi tan bien Como esta versión Veremos si después queda tiempo Para escuchar una canción más No creo Y si queda tiempo Nos retiramos con eso Ya despido al equipo Así cada uno es libre De sufrir de la manera Que quiera Estos últimos 30 minutos Que nos esperan Este programa Lo hizo el querido Nacho Lo hizo el querido Nico Lo hizo el querido Mati Que es bostero como yo Y el querido Marian Lo hizo el querido Lucas Y lo hice yo Tomás Pergolini Gracias por acompañarnos Toda la noche Gracias por escuchar la nota Y déjenme recordarles Que nos vemos mañana En el Ciudad Emergente Vamos a estar todos los días Viernes, sábado y domingo Haciendo una cobertura Completa y total Con toda la radio Va a estar buenísimo Nos vamos a divertir Si ustedes son de la Capital Federal O quieren acercarse A la Capital Federal Para presenciar Y pasarla bien El viernes, sábado y domingo Vamos a estar en el antiguo velódromo Ahí en los lagos de Palermo Cerca atrás Mejor dicho De lo que es el Planetario Así que si la quieren pasar bien Gratis, ver buenas bandas Y sacarse una foto Con su Vorterixini Bueno, Vorterixini Parece Pergolini Vorterixiano Favorito Vengan Vamos a estar el fin de semana Ahí Nosotros muertos de calor Pero felices de verles Ahora sin más Esto es Las Pelotas Haciendo personalmente Y antes que nada Después de todo Buenas noches Y adiós Sobreos Aleluia Gracias.